Puerto Riqueño, lo decíamos, William Barners, con un 13.41, muy cerca del récord NACAD, ¿cuándo comienza la competencia? Salida buena para la prueba de 110 Metropayas, final masculino entre Puerto Rico, Estados Unidos y Jamaica. Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos, Puerto Rico, cerra final de Fotofinish. Bueno, qué final, la que acabamos de ver increíble para atletas de los Estados Unidos. Puerto Rico, esperar Fotofinish, porque esa cierre sí que fue más que espectacular. Y aquí lo vamos a ver, vea qué parejos acá en la última sección de vallas, es el momento donde, ¿Sandra? Bueno, yo aprecio al de Puerto Rico, porque pasa su pecho antes. Sí, está el pecho adelantado. Yo veo a Puerto Rico, vamos a ver qué dice el compañero que maneja el más bonito. Y hasta acá, los Clemente, está esperando qué es lo que termina el Fotofinish, qué habrá que esperar con el momento de esta victoria. Venían bastante parejos, Sandra, una competencia con muy buenos representantes. Una carrera muy cerrada, donde todo, ve el ritmo de los tres pasos, el desequilibrio también, pero vemos que no estaba tan fácil. Pero bueno, siempre va a haber un ganador, como en todos los aspectos de la vida. Claro, Puerto Rico, Estados Unidos, ahí todavía haciendo su mejor esfuerzo. Vea cómo cerraban cerca de cinco atletas buscando el primer lugar. Vaya cosas acá, atletas de los Estados Unidos. Vaya cosas acá, atletas de los Estados Unidos.